Muy buenas a todos, soy Albella, aquí os traigo una nueva noticia. Bien, la aplicación Playstation Home cerrará sus puertas para siempre el día 31 de marzo del 2015 y para quien no sepa que es Playstation Home, pues os daré una pequeña repaso. Bien, Playstation Home es una aplicación que estaba en la Playstation 3 y que empezaron sus andaduras ya por diciembre del 2008 y en ella podemos vivir una segunda vida virtual, pues como en Second Life parecido en el cual podemos vivirla con nuestra avatar de Playstation 3 y pues al ser un mundo virtual que es como un mundo real pero en virtual y un mundo abierto pues podemos hacer cosas que en nuestra vida real no podemos hacer o queremos hacer o intentamos hacer, con lo cual podemos tener una vida real y una vida virtual y o podemos usar el Playstation Home como medio de simulación de nuestra vida real. Y bien, en este mundo pues también había empresas que se publicitaban, había carteles promocionales de cosas en el cual pues mientras andábamos como veíamos carteles publicitarios como en la vida real, pues bien, en la publicidad desaparecerá de Playstation Home el día 12 de noviembre de este año y los contenidos descargables que te descargues desaparecerán el día 3 de diciembre con lo cual el día siguiente ya no se podrá descargar nada. Por lo tanto, lo que quiere hacer Sony es desmantelar Playstation Home por partes para luego así no quitarla de golpe, sino desmantelarla poco a poco y el día de su cierre cerrarla. Por otro lado también se ha dicho que a modo de despedida del servicio y todo eso, pues cuando se acerque la fecha del cierre pues se lanzará contenidos descargables gratuitos en los que se pueda descargar la gente para así pues hacer lo que quiera la gente con ellos y a modo de despedida del servicio para ya culminar con su cierre el día 31 de marzo. Y nada más, aquí llega todo. Un saludo y hasta luego.